Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal y bueno, tras un leve parón estoy ya de vuelta por aquí, no ha sido por ningún motivo concreto sino que simplemente un poco falta de organización, yo me tengo que organizar para grabar siempre los vídeos los fines de semana porque entre semana con el trabajo pues es imposible y nada pues eso que me desorganicé un poco y no guardé tiempo en el fin de semana para grabar algunos vídeos y por eso la semana pasada no tuvisteis vídeos, yo también muchas veces pienso que a lo mejor mis vídeos no son los más interesantes de youtube y que no tengo un contenido tampoco súper interesante pero yo realmente grabo los vídeos, yo sabéis que ya tengo dos trabajos y demás y todo, pero grabo los vídeos porque me gusta y porque me lo paso bien, así que por eso, porque me gusta y porque me lo paso bien pues estoy grabando el vídeo, así que nada si os interesa quedaros a ver el vídeo de hoy que bueno nos he contado de lo que va, bueno a mí últimamente me pasa que como tenemos que llevar mascarilla pues en los labiales es un poco complicado el tipo de labial que ponerte porque bueno siempre si es un poco cremoso pues terminas con todo el labial por todas partes y bueno pues últimamente pues eso pues yo me sigo pintando los labios iguales, mucha gente que me dice pues yo no me pinto los labios ¿para qué? si no se me va a ver y yo bueno pues me lo veo yo o me lo veo en el momentito que me quito la mascarilla así que yo me sigo pintando los labios como si no tuviéramos que llevar mascarilla todo el rato así que eso que no me enrollo más, os voy a enseñar los labiales que estoy utilizando ahora que son a prueba de mascarilla que no se disuelven o no se mancha todo por llevar la mascarilla encima y bueno pues esos son labiales que yo los suelo elegir más o menos que sean fijos pero que no resequen así que nada si os interesa quedad a verlos que os los enseño en primer lugar mis más favoritos y la verdad que los que más utilizo a diario han sido mi grandísimo descubrimiento de los labiales de Zara, estos labiales son maravillosos, son mate pero a la vez son muy muy cremosos y no resecan nada, el precio que tienen es ajustado, no sé si valen, no llegan a 8 euros son muy baratos cada uno y de hecho lo venden incluso por pack de 3, en fin un precio que está genial y me encantan porque lo que os decía son muy muy cremosos, no resecan nada pero el acabado que tienen es totalmente mate y son a prueba de mascarilla, te los pones y se quedan fijos, no se mueven os voy a enseñar los tonos que yo tengo, tenía otro más pero se me rompió completamente tengo uno que es así más intenso y otro que es como más nude rosita el más rosita es el UM01, este me lo pongo muchísimo a diario pero vamos casi todos los días porque es que me encanta y lo que os digo es un bueno, está ya súper gastado, un rosa súper mono, la textura que tiene súper cremosa pero que no reseca para nada y queda totalmente fijo y mate, fijaros como queda es mate pero a la vez es muy cremoso y muy fácil de extender y la verdad es que, no sé, me encantan la verdad es que han sido un grandísimo descubrimiento y vamos cuando se me acabe este, tengo por seguro que me voy a comprar más y el otro que tengo es, bueno lo que decía, es un poco más intenso, es el OM11 que es este tono burdeo súper bonito, me encanta, me flipa, es buenísimo y bueno, lo que os decía, si queréis pintaros los labios de un color intenso y os tenéis que poner la mascarilla encima tened por seguro que esto no se mueve me encanta, me recuerda un poco al Rebel de MAC, es un tono así como vino cereza súper bonito y la verdad es que me encantan, estos labiales la verdad, precio genial, huelen súper bien además huelen como un poco punta vainilla o algo así, no como los de MAC en vainilla fuerte sino como más empolvado, no sé, me gustan un montón y pues eso, pues son los que más utilizo a diario casi porque son a prueba de mascarilla otros que también me gustan muchísimo son los mate de estos, de esta línea de Deli Plus bueno, yo soy la tonta de la cosmética en Mercadona, cada vez que voy a Mercadona siempre me doy una vueldecita porque siempre se me antoja algo y este en concreto es el tono 10, que es un rojo súper bonito bueno, lo tengo ya también súper gastado bueno, he dicho que es un rojo, pero realmente yo lo definiría como un rojo nude porque bueno, es tono labio realmente, el tono de los labios yo diría que es así un poco subido, pero bueno, es como rojo, pero no sé, nude, natural, queda natural y también lo mismo, es cremoso, no reseca los labios, pero queda totalmente mate y se queda muy muy fijo, cuesta mucho que se mueva de hecho, tinta el labio incluso cuando, o sea, hay que desmaquillarlo bien con algo que tenga aceite porque si no, no hay manera de quitarlo o con, en plan, con estos bifásicos o con un aceite desmaquillante en sí o sea, no hay manera de quitarlo porque queda súper fijo y me encanta también, no transfiere, se queda en el sitio un color súper mono y bueno, solo tengo este, pero creo que en esta línea hay muchos más colores así que seguramente, pues otro día que vaya a Mercadona, como este ya se me está acabando pique con alguno porque me encantan Otros que están genial, que también utilizo muchísimo, son los Matte Me de Sleek y tengo dos, este tiene un montón de años, este lo tengo desde hace tiempo este es el tono Petal 435, que es un rosita y este es el tono Velvet Slipper, que es el tono 1039 este lo tengo desde hace, desde Navidad más o menos y este sí que tiene más años, pero bueno, igualmente quedan súper mates estos sí que resecan un poco más que a lo mejor que los he enseñado antes pero la verdad es que tampoco muchísimo porque los labiales muy muy mate a mí la verdad es que no me los pongo porque eso, porque no me gusta que me resequen los labios pero lo que bueno, lo que os voy a enseñar, incluyendo estos resecan un poquito más, pero no son labiales que resequen especialmente sino sinceramente pues no me los pondría ahí veis cómo quedan, también totalmente mate súper, la textura que tienen es muy líquida, no son nada pastosos pero se quedan también muy mates y muy fijos y también para ponerlos con mascarilla pues funciona bastante bien luego otros de mis súper favoritos de toda la vida son estos de NYX los Soft Matte Lip Cream la verdad es que estos son también geniales y súper baratos súper bien de precio los llevo utilizando un montón de años porque me encantan tengo el tono Kans y el tono Copenhague el tono Kans es el rosita, el Copenhague es el Burdeo me estoy dando cuenta que todos los que enseño son uno muy rosita, nude así y tal y otro más intenso en todas las gamas que estoy enseñando no resecan, son también súper cremosos pero quedan totalmente mate y los tonos que tienen son una pasada a mí este es el Kans, me flipa es súper bonito y el Copenhague ya ni os cuento de hecho si los comparo con los de Zara son los dos prácticamente iguales la misma gama de tonos porque al final son los tonos que me gustan y los tonos a los que bueno si veo un formato de labial o sea de una línea que me guste pues siempre digo bueno pues quiero uno intenso y uno rosita para tener para combinar y al final pues me estoy dando cuenta que son todos súper parecidos realmente también eso, a lo mejor estos, los que son en formato líquido a lo mejor sí que resequen un poquito más de los que he enseñado antes de Embarra pero la verdad es que tampoco es que resequen muchísimo lo noto cómodo en los labios y me encantan la verdad y otro de NYX que también tengo que también estoy utilizando mucho ahora es este de Lip Lingerie este es el tono 02 y este sí que reseca un poco más este no me gusta tantísimo como los anteriores que os he enseñado porque bueno reseca un poco más pero a la vez también no sé también funciona bastante bien es un tono como veis totalmente lila diría yo pero bueno eso no me gusta tantísimo porque reseca un poco más que los anteriores que os he enseñado antes se cuartea un poquito a lo largo de si lo lleváis muchas horas puesto pero tampoco me resulta especialmente muy muy incómodo que reseque muchísimo así que también está bien, también lo recomiendo y ya por último enseñaros algunos labiales de MAC que bueno aunque no sean de formato fijo son labiales que los que tienen acabado satin o acabado mate también me resulta que son bastante fijos y que no se mueven y que aguantan bien el paso de las horas con mascarilla os enseño los que tengo de este tipo de acabado que bueno son los que os digo que funcionan mejor quedándose en los labios en primer lugar es el Viva Glam 1 que este es bueno es el 2 no este es el de Ariana Grande el Viva Glam 1 donde lo he puesto en fin también quería enseñaroslo pero se me habrá de pasar este es el de Ariana Grande que es un morado súper chulo me parece una pasada totalmente lila y totalmente mate se queda súper fijo quería enseñaros el Viva Glam 1 realmente pero bueno también lo tengo que es un burdeo súper bonito y bueno como veis totalmente mate y no se mueve se queda súper fijo y de los de la línea Satin que lo que os digo no son totalmente mate pero se quedan también bastante fijos porque son como satinados no son muy cremosos ni bueno como el labial por ejemplo que puedo llevar ahora que sí que se ve cremoso y tal sino que estos son casi mate el MAC Red, el Rebel y el Twig, que bueno el Twig y Rosita y los otros dos así más potentes y nada más pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós adiós